No, Tekendo, pilla la altura, pilla la altura o vete con boloncho y cúrate Vale, voy, voy, voy Tápate, tápate, vengo por arriba Uno muerto, uno muerto El plátano casi muerto No sé dónde está el plátano, eh, pero... ¡Muerto! ¡Vaya locura! Jan, esta es la partida, tiene que ser esta, esta tiene que ser la partida ¡Hola, hola, hola! Yo soy Tekendo y es la primera vez que haces uno de mis vídeos No olvides suscribirte, aquí abajo, aquí abajo, botón Suscríbete ya porque llegamos a 300.000 Y no olvides darle a esta campanita Muy importante Chicos, el último vídeo os encantó Que era en solo, o sea, yo solo Ante el peligro, intentando ganar una partida Solo con luz de dron Sí, estos drones que están en las zonas nuevas ardientes ¡Una locura! Si no lo habéis visto, os lo dejo abajo en la descripción, arriba una tarjetita Esta es la miniatura, puedes clicar, ir a verlo Mola mucho antes de ver este porque esta es la segunda parte ¡Uuuu! Os pedís 5.000, lique, lique, lique Y llegasteis facilísimo ¡Equipotequen, no sois la más! Y por eso hoy hemos traído al señor Dan con ellas ¿Qué tal estáis, chicos? Sí, hoy vamos a hacer la segunda parte del reto Pero esta vez va a ser en dúo O sea, solo podemos ganar la partida Con armas de dron En dúo ¿Está claro, Jansan? ¿Cómo lo ves? Está claro, más difícil no lo podías poner Cada día retos más difíciles, chicos Por cierto, Jansan, mira la skin que han sacado en la tienda ¡Perrete! ¡Qué monada! Pues yo me lo he pillado con el código de que... Se me ha ido el código otra vez ¡No me puedo creer! Señores de Epic, ¿por qué quitáis el código? Chicos, mucho cuidado Porque el código se va, hay que volver a ponerlo Código de que no en la tienda, aceptar Muchas gracias a todos Y no olvidéis que si me enviáis las capturas por Twitter De los que lo utilicáis Os estaré saludando en los vídeos ¡Gracias! Y última cosa antes de empezar Muy importante No se me olvida que tengo que jugar con vosotros Con los que usáis el código Tekendo Partidas personalizadas Y jugar aquí un uno contra uno en YouTube Y hacer varias cosas Pero no he podido Porque he tenido una serie de problemas Estas últimas semanas Que lo voy a resumir muy fácilmente Sí chicos, me fracturé el peroné Hace unas semanas, ¿vale? No había dicho nada Porque ya tenía varios vídeos preparados y grabados No quería alarmaros Ya estoy bien Ahora ya me han quitado la escayola Solo llevo una venda He tenido problemas He tenido que estar en otra ciudad No he podido estar en mi casa No he podido grabar Por eso no he grabado aún con vosotros Pero próximamente se vienen cosas muy chulas Así que ya sabéis ¡Código Tekendo! ¡Woo! Para los que seáis de Twitch Es por eso también que no he estado haciendo directos Porque no he estado aquí con mi setup No podía hacer directo He estado con mis padres Que me estaban cuidando Porque tenía la pierna rota Y por eso no he estado directo en Twitch Pero volvemos próximamente Así que si me queréis ver por ahí en directo En Twitch, Tekendo ¡Jejeje! ¡Un momento! Última cosa muy importante Jansson ¿Sí? Si este vídeo llega a 6.000 likes Haremos este reto Pero solo con el color de arma Que salga en el primer dron ¿Qué? 6.000 likes Equipo Tekendo ¡Por favor de hacerlo! Y ahora sí que sí ¡Empezamos! Vale chicos Como sabéis Los drones solo están en las zonas ardientes O sea, ahora aquí en Aldevuela Alegre Así que Jansson ¡Vamos para allá! Vale, hay que caer encima de un dron O algo cerca Encima no Porque a veces te pones encima de un dron Y te caes y te matas Vale, aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Vale, yo llego una aquí Yo llego una aquí Yo llego una aquí Vale, le he dado ¡Ah! Vale Un lanzagranadas Un lanzagranadas No me lo puedo creer Vale, vale, vale Vale, ya tengo arma Ya tengo arma Ya tengo arma Trabajo en equipo Cuidado, cuidado Peña, 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 peña No, pero no te vayas ahí un momento No, no me lo puedo creer ¡Casi! ¡Muerto, muerto! ¡Lo has matado! ¡Perfecto! Dios, van a venir a vengarlo ¡Uy, Dios mío! Vale, silencio, silencio Vale, perfecto, perfecto Vale Pillo esto Ahí, ahí, hay un dron ahí Hay un dron ahí Hay un dron ahí, ¿lo ves? Enene, enene Sí, 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 pero hay mucha gente ¡Vamos, vamos, vamos! A por el dron, a por el dron A por el dron ¡Ven, ven, ven! Vale, ha caído, ha caído el dron Vale, a ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? Vale, fusil de asalto, fusil de asalto Bien, bien, bien De hecho, mejor que te lo quedes tú Sí, toma, quédatelo tú Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, necesitamos más drones, ¿eh? Vamos a buscar, hay que buscar más drones Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos a ver, vamos a ver A ver si ve alguno más ¡Aaah! ¡Qué tensión! Tío Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eres tú eso? No, no, nos está disparando el del tejado Corre, 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 corre Cuidado, cuidado, cuidado Lo intentaré disparar Tío, necesitamos más drones, ¿eh? Con esta Cuidado, 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 cuidado ¿Dónde hay drones? ¿Dónde hay drones? Vale, ahí veo, ahí veo, ahí veo Ahí delante En 210 Por atrás, vamos por detrás de las casas Rodeamos las casas por atrás Sí, sí, este, este Pío, no has dado ni una Vale, aquí ha caído ¿Y qué hay? ¡Uf! ¡Qué arma más mala! Vale, aquí otro, aquí otro Vale, Thompson, Thompson Tengo Thompson ¿Escopeta dónde? Vale, ahí hay más, ahí hay más ¿No? No, 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 era una Thompson Es una Thompson Vale, aquí, aquí, aquí Yo necesito algo, ¿eh? Vale, que ha caído Vale, ha caído aquí Vale, escopeta, sí, tengo escopeta Tengo escopeta Vale, aquí hay, aquí hay No, aquí, ¿qué hay? Aquí hay a la Delta Pírala a la Delta Pírala a la Delta Vale, tengo escopeta Perfecto Vale, esto ya empieza a pintar mejor Vale, vamos, vamos Dale, dale, dale Creo que solo queda un drone, ¿eh? Creo que solo queda un drone Vale, hay que pillarlo, hay que pillarlo Uy, se cierra la zona, ¿eh? Hay que ir ya, hay que ir ya Hay que ir ya No, no, pero está cerca, está cerca, ¿eh? Podemos aguantar Pues espera, aquí hay un cofre, aquí hay un cofre Mmm, nada ¡Oh, Franco! Tío, es que solo nos han, solo nos han tocado fusiles Hay gente, gente Aquí No me lo puedo creer Dale, dale No, hay otro, hay otro Dios, hay dos Lo has matado, lo has matado Sí, sí, pero el otro, el otro Queda otro y no me quedan balas Vale, espera, voy a matar a su colega ¿Puedes? Vale, está ahí, lo veo No me quedan más, no me quedan más a mí Me quedan súper pocas balas Muerto ¡Vamos! Vale, vale ¿Dónde ha muerto el colega? Voy a lootearlo Vale, aquí, aquí, aquí No puedo coger nada, solo las vendas Vale, a ver ¡Uh! Eh, buen trabajo de Jansson Jansson me está carrileando básicamente Porque los ha matado todos Estamos a tope Resumen, chicos Hemos tirado bastantes drones Hemos salido con un loot bastante decente Yo, bastante contento No tengo ningún fusil de asalto Ni nada que sea especialmente de lejos Pero tengo la escopeta para cerca Y Jan tiene el fusil de asalto de lejos Y el lanzagranadas Así que, más o menos Nos podemos complementar, ¿no? Yo creo que sí ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde? Yo iría a la otra Cruzamos el río ¡Eh, eh! Me están dando De delante No se están aquí cruzando De lejos, de lejos De lejos Vale, pero hay que ir por aquí, eh Hay que ir por aquí igualmente La zona, ven, ven ¡Viene, viene! Hay un tío aquí, hay tío Hay piña aquí, hay piña aquí Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puedo salir Me he quedado pillado Me está presionando Solo puedo hacer una cosa No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A una bala A una bala se ha quedado No me lo puedo creer Voy, voy, voy No me lo puedo creer A ver cómo cogemos los drones Y salimos de ahí ¡Uh! La peor zona que nos podía tocar Oh, vale, ya los empiezo a ver, eh Vale, sí, sí, yo también, yo también, yo también Vale, vale, vale Hay uno aquí, pero no le puedo dar En plan Vale, voy yo a por este No llego, no llego Vale, voy yo a este, voy yo a este Voy yo a este Vale Dios ¿Dónde? Aquí el arma, el arma Vale, lo tengo, lo tengo Vale, ahora yo puedo disparar a uno para ti Ahora Hay uno aquí, hay uno aquí Pues que se va, jolín Vale, lo tengo, lo tengo Aquí, aquí, ahora, ahora Voy, 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 espera Cojo el arma, cojo el arma de uno Yo tengo una minigun Una minigun Dios, tengo una pati ¡Ahí hay una, hay una, hay una, hay una! Vale, vale Vale, escopeta, escopeta La pillo Tengo pati un fusil Tengo pati un fusil Toma, toma, toma Bien, 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 dame, dame Yo, yo, ¿qué hacemos? Pillamos kaiser a ver si podemos caer Espérate, hay más, hay más, hay más Hay otro, hay otro ahí Claro que, pero si No ha venido gente ¡Escopeta, escopeta! No sé, no sé, no sé Pero hay un montón de drones Mira, otro ahí, otro ahí Ves a por ese, ves a por ese Aprovechamos, aprovechamos, rápido ¡Ah, ah! Me quemo Vale, es un fusil Vale, vale Vale, bien, bien, bien Pero hay que pillar más, ¿sí? Porque como ahora no os venga Yo no tengo nada de más Espera, espera, pero Vale, vale, vale Sí, 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 dale, dale Vale, vale, que ha caído ahí Ahí arriba ha caído otro morado Aquí, algo de lejos Tengo escopeta, ¿eh? Toma, te doy escopeta Te doy escopeta que he pillado Ah, ¿para mí? Sí, sí, toma, toma, toma Nice, nice, nice Vale, vamos a intentar Pillamos algún cofre A ver si hay curaciones Estoy tenso, ¿eh? ¿No hay nadie? Estoy flipando ¿Cómo puedes? A lo mejor todos han pensado A lo mejor todos han pensado Lo que no, por ejemplo En plan Vale Que sería súper difícil Vale, vale, vale Concentración ¿Hay más drones? Vale, vale Sí, 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 sí Vale, pilla eso, perfecto Aquí hay un cofre Dios Estoy flipando, tío Esto es bufe libre de drones Vale, de momento Muy bien, chicos A ver si hay más drones Yo creo que aún pueden haber Y estamos dentro de zona Vale, perfecto, perfecto Creo que deberíamos movernos, ¿eh? Porque si la gente viene aquí Nos pillará un poco desprevenidos Sí, tampoco tengo tanto material He picao Pero el metal Se pica muy lentamente ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Hay gente, hay gente Aquí, aquí Dios, Dios ¿Pero dónde has ido? Yo no estoy ahí Espera, espera Que voy, que voy, que voy Pilla un geyser Pilla un geyser o algo Voy, voy, voy Estoy llegando, estoy llegando Lo he dejado, he tocado, ¿eh? Ah, ha caído Uy Creo que con el geyser no llego Con este, con este Ah, está viniendo su compañero ahora ¿Dónde están, dónde están? Vale, llego, llego 40, 40 Vale, Dios, Dios Que voy súper alto Voy a caer detrás de ellos Voy a caer encima de ellos Vale, vale, vale Encima y yo los presiono A uno le he dejado su... Lo presiono, lo presiono Muerto Muerto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos muertos! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Hay pociones aquí, ¿eh? Hay pociones aquí ¡Vamos! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Tío, ha sido la clave, ¿eh? Piar es la retaguardia ¡Uh! ¡Qué buena, tío! Grandísimo, grandísimo ¡Eh! No hay nadie, no hay nadie Vale, nice, nice Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí ¡Uh! Cuidado que aquí nos pueden venir en un momento, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada Pelamos, pelamos todo Pelamos bien de metal ¡Quedamos 11 solo! Nice, nice, vale Podemos hacerlo, ¿eh? Esta es la buena Ah, se puede La cosa importante ahora, ¿eh? ¿Dónde nos posicionamos? Esto puede ser la clave, ¿eh? Aquí, aquí, ahí Mira, mira ¿Dónde te he marcado? Es la zona más alta del mapa Creo que no, ¿eh? La zona más alta del mapa Marca, marca Yo, por lo que veo, sí, ¿eh? Creo que es Marcalo, marcalo Pero hay que moverse Vamos, ya, vamos Vamos, ya, vamos Vale, dale, dale Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba Vamos a seguir volando Vale, bien, bien Llegamos de sobra Llegamos de sobra, llegamos de sobra, vale Y ahí está lleno de... No, vale, ahí, ahí Ah, bolonchos, bolonchos Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos que construir Con metal aquí arriba Yo creo que no Vale, sí, sí Y los bolonchos los guardamos Vale, aquí, mira Boloncho aquí, boloncho aquí Mira, y tenemos drive-wars Nice Drive-wars, dice Ja Ah, bien, bien, bien Vale Tanto tiempo sin usarlo Que no me acuerdo ya Minis, minis, tío Hay un montón de minis, ¿eh? No sé si... ¿Qué? Bolonchos, bolonchos por atrás Te quedo por aquí No, no Te quedo con bolonchos Ahora aquí, aquí Van a subir Voy, 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 voy Están aquí No me lo creo Que son unos otakos Que han venido a rushearlo Y no me lo creo A ver, nos podemos ir En cualquier momento, ¿eh? Ya, ya, ya No me lo creo Estoy construyendo arriba Lo están rompiendo todo ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Están arriba ya? Ya ha bajado ¿Cómo lo han hecho? Yo me iría con bolonchos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ha bajado, ha bajado ¡Eh, eh! No, no, no Que no te mate Vale, pillo boloncho Se piensa que estoy solo, ¿eh? Va a bajar, va Te quedo, estás abajo conmigo, ¿no? Sí Ares tú, vale, Dios Vale, boloncho, boloncho ¡No! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, pues aguanta, aguanta Haz lo que tenga que ser Que queda un poco No Yo estoy vivo No, Te quedo Pilla la altura Pilla la altura O vete con boloncho Y cúrate Vale, chicos Tenemos dos sitios Túneles y el bloque Jansson, ¿a cuál vamos? Hombre, al bloque Pues ya, go, go, go Tú, pero está al principio Ay, Dios Que va a caer todo el mundo Jansson, que está al principio Túneles es peor Pero que está al principio Va a caer todo el mundo Vale, ahí hay los del final Al final, al final Vio dos al final Sí, sí, al final Al final Voy al de la izquierda Voy al de la izquierda Por favor Un fusil, un fusil Vale, escopeta morada Bueno, algo es algo Pero yo ahora como subo Yo ahora como subo Ahora como subo No puedo subir Vale, vale, vale A ver, a ver Siempre me pasa lo mismo Pero es que los drones están lejos Tío, no hay ninguno cerca ahora Ahí hay uno, hay uno Vale Vale, voy, voy, voy Ya, ya, bueno, bueno Voy rápido, voy rápido Voy rápido Que nos ha dejado un arma Otra escopeta No me lo puedo creer Dos escopetas Vale, otro drone, otro drone Hay que darle otro drone Hay que dar otro drone Cien por cien A ver, aquí hay uno Ahí hay mucho ¡Ay, cuidado que hay una persona ahí! ¿Dónde, dónde, dónde? Dios, Dios, Dios Esto está difícil, eh Ven, ven, ven ¡Aquí hay alguien! ¡Muerto, muerto! ¡Es buenísima! Vale, lo he matado Vale, cuidado No le puedo lootear nada No salgas, no salgas Es un momento Vale, vale, vale Tío, que si pillan ellos los drones Nos quedaremos sin loot Para toda la partida, eh Que no veo ni uno Mira, mira Hay muchos ahí, eh Tenemos que ir Ah, vale, hay uno aquí, hay uno aquí Hay tres, y hay uno justo aquí Hay muchos aquí Vale, aquí hay uno, aquí hay uno ¡Otra escopeta! No me lo puedo creer Vale, otro Vale, fusil, fusil Lo pillo ¿Quieres táctica? Tengo táctica si quieres, eh ¿O qué tienes tú? Bueno, no sé Tengo la azul, sí ¿Dónde está la táctica? Te la dejo aquí Ven, ven, ven Toma, toma, toma Te la suelto Vale, ahora puedo disparar Si hay más drones Vale, cuidado, cuidado Hay que pillar más drones, eh Cien por cien ¡Eh, hay gente aquí! Está viniendo, está viniendo A por ti Abajo, abajo ¿Dónde? Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Por aquí, por aquí, por aquí Está aquí, está aquí No, aquí hay otro Estoy con otro Muerto, muerto, muerto ¿Muerto? Vale, muertos Buena, 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 buena Y tiene botiquín, tiene botiquín Vamos Vale, vale, vale Hay más gente, eh Tequendo, tequendo Pero hay que pillar drones Solo tenemos escopetas ¡Eh! Un drone, un drone, un drone ¡Bien, RPG! ¿Lo pillas tú? Sí, lo pillo Píllalo, píllalo, píllalo Vale, vale, vale Bien, bien Nos puede servir muchísimo, eh Vale, vale Otro drone, eh ¿Dónde? A ver, a ver Y otro, otro Hay muchos aquí Tequendo Ah, vamos, vamos Ya veo, ya veo A ver, aquí, aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, voy, voy Se ha caído el arma aquí No la veo Pero era algo gris Intenta pillarla Vale, a ver, ¿qué es? Lanzagranadas Vale, pues quito la sombra Y pillo lanzagranadas Aquí hay otro drone Aquí hay otro drone Aquí hay otro drone Vale, escopeta azul Nada, ¿no? Ya tienes Vale, nada, nada Jolín ¿Por qué no salen tantas escopetas? Vale, un drone aquí Un drone aquí A ver, a ver A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Aquí Ah, escopeta Otra escopeta No me lo puedo creer Pues nada, ya está Ya lo tenemos todo Son escopetas No quedan más drones Vamos, vamos, vamos Vale, chicos Vamos ya al túnel de viento Y a la zona En esta partida Tenemos mucho peor loot Que en la anterior Pero por favor Necesito ganar ya este reto Eh, mira, mira Acabo de ver Que hay gente aquí, Tekendo ¿Dónde? Aquí han caído arriba ¿Esto qué? ¿Dónde? Esto qué Tengo miedo Que no me construye el juego Voy, voy, voy He bajado, he bajado Sin querer He bajado Me he caído Tekendo que me he caído ¿Se ha muerto? No, ha caído conmigo Lo he matado, lo he matado Lo he matado Qué buena Pero viene otro, viene otro Viene otro Uno Vale, tranquilo, tranquilo No se, su luz ha caído por aquí Bemen Espera, espera Espérate, espérate Vale Tekendo, tenemos que pillarle al tú Eh Cuidado, Jant Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no te mate Bien, bien, bien Buena, buenísima Pilla los materiales Ahí, Jant Dios, hay un arco de oro Hay un arco de oro El arma más chetada del juego Y no puedo cogerla Vale, lo estamos haciendo bien Por favor Quedan solo 14 Podemos hacerlo No me lo creo Pero es que siempre igual Están ahí, están ahí Vamos detrás, vamos detrás Vamos detrás Vamos detrás, vamos detrás Ven, ven, ven Me ha dado con el sniper Me ha dado con el increíble Vamos, no ¿Tienes para curarte? ¿Tienes para curarte? Te están disparando a ti No, no, no Por mí se piensan que estoy solo No, no, no Dios, aquí hay gente Aquí hay gente Dios Tekendo, yo me estoy curando Tío, estoy luchando con unos O me lo puedo creer No, te quedo, te quedo, te quedo Yo, lo siento Jan, lo siento No, te quedo Intenta escapar por atrás Que yo estoy por atrás Vale Jan, Jan, Jan Estoy viniendo Es que estoy aquí atrás Ya lo sé, ya lo sé Vale, estoy Vale, vale Vale, voy, voy, voy Tápate, tápate Vengo por arriba Uno muerto, uno muerto El plátano casi muerto No sé dónde está el plátano, eh Pero... ¡Muerto! Todos muertos Todos muertos Vale, te quedo, te quedo Mete monos Tápate, tápate Tápate, ya lo sé Dios, madre mía Seis kills Vaya locura Jan, esta es la partida Tiene que ser esta Esta tiene que ser la partida Vale, vamos hacia la zona ¿O qué? Cuidado que... Están por atrás ahí No, no, tenemos que ir a la zona Hazme caso, hazme caso Vamos a la zona Vamos, vamos, vamos Dios ¿Dónde tenemos que ir? Cuidado, cuidado Yo que sé Vale, cuidado Incluso nos podemos quedar por aquí, eh Sin subir Y rollo, esperamos a ver la siguiente zona Sí, sí, nos quedamos por aquí Sí, sí, sí Llevo dos mil y pico de material Madre mía Vale, pues dame un poco Porque yo tengo mil cien Nos quedamos aquí Es que es una zona rara, eh Ya, pero... Construimos algo pequeñito Construimos con metal aquí Me das un poco Bueno, tengo cien, quinientos, quinientos Bueno, toma, te doy la mitad de piedra Vale, ya está, perfecto Nos quedamos aquí Ha sobrado piedra, ha sobrado piedra, eh Aquí está, aquí está ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Te quedo, no, no, no Que no los vean Dios, Dios, están ahí, están ahí Ven, ven, ven No ha ruido, no ha ruido Tengo dos saltadores, eh Si vienen y no estamos en apuros Saltamos y nos vamos Yo me quedaría aquí súper de cacheos, eh Que no los pueden ver Sí, sí, sí ¡Dios, somos unas ratillas! Pero chicos, este reto va de ganar Este reto es súper complicado Sí, tío Cuidado con la zona que nos va a... Vale, vale Uf Uy, 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 uy La tenemos bien... Ostras, pero es que... Vale, la cosa es Esperamos a que ellos vengan por ahí Y los pillamos ¿Tú crees? Vale, vale, aguantamos Es que si vamos, vamos ya a zona Es que tenemos que irnos ya a zona No, 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 no No vamos aún, no vamos aún Vamos, vamos, vamos ya o qué? Es que mira, se cierra, se va a mover ya, eh Mira, han puesto un saltador Espera que salte ¡Eh! ¡Eh! Hay alguien ahí, esposo esa No te muevas, te quedo Estamos fatal, eh O sea, ven por aquí, ven por aquí Cuidado porque como nos vean Como nos vean Tenemos gente al lado, eh Tenemos gente al lado Sí, sí, sí No, pero están justo aquí arriba Vale, están aquí Vale, está Eso, esa ¡Volando, volando, volando! ¿Qué? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, pero viene otro, claro Nos han pillado ahora Custo saltador, eh Cien por cien, eh Lo matamos, lo matamos, lo matamos ¡Eh! Tequendo, tequendo No puede ser No puede ser ¡Tequendo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hemos quedado segundos Chicos, 5.000 likes Y lo volvemos a intentar